The news, the news, noticiero, sports programs, sports programs, programa deportivo, animated films, animated films, películas animadas, TV series, TV series, serie de televisión, science fiction films, science fiction films, películas de ciencia ficción, action films, action films, películas de acción, comedies, comedies, comedias, horror films, horror films, películas de terror.